Estaban diciendo que el Real Madrid podría ir a por Nkunku en este propio mercado de verano, pero se desmienten estos rumores. El Real Madrid lo querría fichar en 2023. En esta temporada quieren dar salida a Mayoral y a Mariano. En el caso de Mayoral está muy cerca de Getafe a cambio de unos 100 millones y a Mariano se le está planteando rescindir su contrato. Y en el caso de Nkunku podría llegar en 2023. El Real Madrid buscará un delantero suplente de paso. Podría ser Timo Werner o podría ser otra opción. Pero en 2023 sí que se iría por el fichaje de Nkunku. Pero en este mercado solo se consideraba sus fichajes y se iba Marco Asensio y se sacaba una gran cantidad por él para no tener tantas pérdidas. Y bueno, pues el Real Madrid no quiere dejarse dinero en el mercado a pesar de que se llevan muchos mercados sin fichar. Se tiene mucho dinero ahorrado. Yo sinceramente creo que se tiene que ir gastando ya en fichajes como el propio Nkunku, que es un jugador con mucho futuro, aunque hay otras opciones que a mí me gustan más. Pero en Kunku la verdad es que me parecería un grandísimo fichaje y veremos a ver si se acaba llegando en 2023.